Hola, ¿cómo están? Llegamos aquí al video número 18, también con el video número 18 que es pasado contigo, pues en el 17 aprendimos a decir, como decía este, yo terminé, yo terminé ayer, eh, nosotros lo llamamos ayer, eh, sí, nosotros hablamos, hablamos en la escuela, eh, sí, yo le dije eso a ella, o sea, ese pasado simple en el 17, en este vamos a aprender lo que es el contigo, donde yo puedo decir, yo estaba terminando, I was finishing when you came, estuve terminando, o como decir, yes, we were talking, we were talking, nosotros estábamos hablando, o como decir, oh, she was telling me, she was telling me that, ella estuvo diciéndome eso. En este pasado contigo, lo bueno es que en este, pues los verbos, como son bien ING, podemos usar tantos regulares como irregulares. Pues, vamos allá, vamos a comenzar con esto, el pasado continuo, para hacernos cuantos ejemplos y compartir la pantalla. Vamos allá. ¿Vamos allá? Ok, pues en el pasado continuo, para formar el pasado continuo, usamos el pasado de to be, en la forma simple, forma simple, que es was y where. Entonces, los demás verbos se usan en ING, esto es web presente continuo, cuando yo decía, yo estoy comiendo, nosotros estamos tomando el curso, pues ahora estoy, o estaba, perdón, estoy, o estábamos, ahora cambia a was y where, el pasado de is, lo que llama is, o am, is o am, como decir, I am taking clases, estoy tomando clases. Entonces, she is working, ella está trabajando, pues ese is y ese am, ahora cambian a was, ¿qué significa was? Pues era, fue, estaba, estuvo. Cuando lo combino con I, pues yo digo, cuando lo combino con I, pues yo digo, I was, I was, yo era, yo estaba, yo fui, o yo estuve. Es que toma como cuatro diferentes, no diferentes, la misma, y aquí en inglés se usa el was, uno solo. Si es she was, she was, ella era, ella fue, y estaba, ella estuvo. Si es él, he was, él era, él fue, él estaba, él estuvo. Entonces, it was, fue, era, estaba, o estuvo. Era, fue, estaba, o cosas. Como decir, it was raining, estaba lloviendo, it was raining, estuvo lloviendo. Entonces, where, where, que significa eran, fueron, estaban, estuvieron. ¿Qué es el where? Where es, como decimos nosotros, el plural, el plural. Lo único que para you singular se usa where, aunque sea singular. Es lo único, ¿verdad? O sea, que you where significa tú eras, tú fuiste, tú estabas, o tú estuviste. También, you were, pues significa usted era, usted fue, usted estaba, usted estuvo. Y en plural, you were, you were, ustedes eran, ustedes fueron, pero no estaban aquí, la verdad. Ustedes fueron, ustedes estaban, ustedes estuvieron. Entonces, we were, we were, nosotros, o nosotras éramos, nosotras estábamos, nosotros fuimos, o nosotros, o nosotras estuvimos. Entonces, tenemos they were, they were, ellos eran, ellos fueron, ellos estaban, y ellos estuvieron. Entonces, este where, no lo confundan, que hay estudiantes que me dicen, pero eso no significa dónde. No, este where, eso significa dónde, where. Es pregunta, dónde. Significa... Dónde, ese where. Entonces, se pronuncia, la pronunciación de este where, pues sería como, la pronunciación sería como, where, where. Pero, este where, con el que estamos trabajando, pues, ya lo vimos, que significa eran, fueron, estaban, estuvieron. Entonces, la pronunciación de este, es como si fuese una doble, como si dice where, perdón. Es como si la pronunciación fuera como decir, where, 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 where. Entonces, vamos a dar unos ejemplitos con ellos. De Michael. De Michael. 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 Michael was working this morning. Michael estaba, o Michael estuvo, trabajando esta mañana. They were, como they, ellos, ellos estaban, they were playing golf. Ellos estaban jugando golf. It was raining all day. It was raining all day. Estuvo lloviendo todo el día. Estuvo lloviendo todo el día. It was raining all day. We were taking classes this morning. Nosotros estuvimos tomando clases esta mañana. Mario was giving me support. Mario estuvo dándome apoyo. Mario estuvo dándome apoyo. Yo estaba, yo estaba viendo películas con ellos. She was running for vice president. Ella estuvo corriendo para vice presidente. Acuérdense que en español puede decir lo mismo. Ella estuvo, ella estaba corriendo para presidente. Y Josie was helping her friend, Maria, because they wanted to finish early. Josie was helping her friend, Maria, because they wanted to finish early. Josie estuvo ayudándole a su amiga, Maria, porque ellas querían terminar temprano. They were doing an important project. Ellos estuvieron haciendo un proyecto importante. You were eating well. You were eating well. Usted estaba comiendo bien. Entonces vamos a tener unas oraciones aquí que no tienen el significado de hablar, pero las hacemos aquí. En esta, we were taking classes during the pandemic. Repito, we were taking classes during the pandemic. Nosotros estuvimos tomando clases durante la pandemia. Ve que aquí, pues, en el contiguo podemos usar verbos irregulares. No hay problema con eso. Elisa was doing your work. Elisa estuvo haciendo tu trabajo o su trabajo. They were watching movies last night. Ellos estuvieron viendo películas anoche. Esta palabrita, déjame ver la pronunciación. Esa sería la pronunciación. Me la borrú. Ok. Cafeteria. Se pronuncia así que es cafetería. Ok. La cinco. So, I was working on my science project all this week. Entonces, science. There's a pronunciación. Science. I was working on my science project all this week. Estuve trabajando, estuve trabajando en mi proyecto de ciencias toda esta semana. Carlos was doing nothing. Carlos was doing nothing. He was sleeping all day. Aquí tenemos dos, ¿verdad? Was doing. No estuvo haciendo nada. He was sleeping. Él estuvo durmiendo todo el día. I didn't take it because it was moving too fast. No lo cogí porque se estuvo moviendo muy rápido. Raúl was calling you yesterday and you didn't answer. Raúl was calling you yesterday and you didn't answer. Raúl te estuvo llamando ayer y tú no respondiste. Mr. Erickson was looking for you. Mr. Erickson estaba en looking for, que lo hemos hecho aquí bastantes veces, que es buscándote. Looking for you. Mr. Erickson was, estuvo buscándote. Go and see him. Ve a verlo. We were talking when you called us. Aquí pues tenemos dos pasados, ¿verdad? El we were talking, nosotros estuvimos hablando. Cuando you called us, cuando nos llamaste. We were speaking to the workers when Mr. Smith appeared. Aquí el appeared, esta es la pronunciación a pie. Aquí volvemos a ver dos. We were speaking. Nosotros ya no lo hacemos. Nosotros estuvimos hablando a los trabajadores. Nosotros estuvimos hablando a los trabajadores. Cuando Mr. Smith, aquí tenemos uno, a pier. Un pasado simple. We were taking a rest when you called. Otra vez tenemos dos pasados. El we were taking, nosotros estábamos tomando, o nosotros estuvimos tomando a rest, un descanso, when you called, cuando tú llamaste. She was giving me help because I was tired. Ella me estuvo dando ayuda porque yo estaba cansado. John was finishing your job because you didn't finish it. John estuvo terminando tu trabajo porque tú no lo terminaste. Que esto, en la pasada lectura, discutimos el didn't finish it. No tiene el didn't, que es una negación pasada, porque tú no lo terminaste. Entonces, they were putting everything in order. Ellos estuvieron poniendo todo en orden. Entonces, en forma de pregunta, pues sabemos la regla, la verdad que yo voy a decir, te cambia. Ve, cuando yo te voy a preguntar, were you talking to me or to her? Ve, were you talking? ¿Estabas hablándome a mí o a ella? Were you taking Chemistry 104 with Profesor Rodríguez? Were you taking Chemistry 104 with Profesor Rodríguez? Estuviste tomando, estoy tomando química 104 con el Profesor Rodríguez. Where were you going? Aquí vimos los dos where. Ve, aquí vimos los dos where y suena casi igual. Ahora, acuérdense que en esto, pero no hay que ponerle mucha atención porque cuando usted oye los dos corridos, ya sabe que es dónde estabas o dónde estuviste o dónde estabas siendo, para dónde estabas yendo. Ve, como where were you, where were you going, where were you going, para dónde estabas yendo esta mañana, ¿verdad? ¿Para dónde estabas yendo esta mañana? Where were you going? What were you doing yesterday? ¿Qué estuviste tú haciendo ayer? ¿Qué estuviste tú haciendo ayer? What were you doing yesterday? Why was she crying for? ¿Por qué ella estaba llorando? ¿Por qué ella estuvo? She was crying for. Entonces tenemos, when was he living in Florida? ¿Cuándo estuvo él viviendo? When was he living? ¿Cuándo estuvo él viviendo en Florida? Were they visiting you? ¿Estuvieron ellos visitándote? Were they, were they visiting you? ¿Estuvieron visitándote? Were they working on the same place? Estuvieron trabajando en el mismo lugar. Entonces, a veces cuando, cuando está, cuando nos hace la pregunta y nosotros contestamos, si afirmatimos, decimos, yes, si soy yo, yes, I was, si yo estaba, ¿eh? Si son ellos, yo digo, yes, they were. Si somos nosotros, yes, we were. Pero si lo van a gal, pues yo digo, no, I was not. O te digo simplemente, no, I wasn't. No, I wasn't. O si no, no, we were not. Entonces preguntas con el pasado contigo. Were they studying abroad? Were they studying abroad? Estuvieron ellos estudiando en extranjero. Were she helping you? Were she helping you? Estaba ahí ayudándote. Were you working last night? Were you working last night? Estuviste trabajando anoche. Were they running together? Were they running together? Estuvieron ellos corriendo juntos. Estuvieron ellos corriendo juntos. Was they talking to Michelle? Or to Maria? Estuvo él hablando a Michelle o a Maria? Was it moving inside? Se estuvo moviendo dentro. Was you doing what I asked her? Acuérdense que todas las veces lo van a ver de una forma más formal. Y lo pueden ver como, Was you doing what I asked to her? Estuvieron ellos haciendo lo que yo le pedí? Were they finishing their work? Estuvieron ellos terminando su trabajo? Were you visiting our church last Sunday? Were you visiting our church? Estuviste, estuvo visitando nuestra iglesia el domingo pasado, our church. Was it snowing in Springfield? Was it snowing in Springfield? Estuvo, estuvo, estuvo nevando en Springfield. Was it raining in the west? Estuvo, estuvo lloviendo en el oeste. Were they playing last night? Were they playing last night? Estuvieron ellos jugando anoche. Were we talking to Orlando or to Manuel? Were we talking to Orlando or to Manuel? Estuvimos nosotros hablándole a Orlando o a Manuel? Were we running or jogging? Were we running or jogging? Estuvimos nosotros corriendo o joggeando? Were you walking when I call you? Were you walking when I call you? Estabas caminando cuando te llamé? Y entonces, verdad, cuando usamos el was you were, como el pasado simple, que no sea en un tiempo. Mario was sick yesterday. Mario estuvo enfermo ayer. Mario was, Mario estaba, estaba. We were, nosotros estuvimos. We were at home all day. Nosotros estuvimos en casa todo el día. He was at the store. He was at the store. Estaba en la tienda. They were over here a minute ago. They were. Ellos estaban. O ellos estuvieron over here. Aquí, un minuto atrás. She was back there. She was back there. Ella estaba allá atrás. It was dark. Estaba oscuro. It was dark. Estaba oscuro. Entonces, la siete. I was on the second floor. I was on the second floor. Yo estaba en el segundo piso. Leslie was absent all day. Leslie estuvo ausente todo el día. The students were in a field trip. The students were in a field trip. Los estudiantes estuvieron. Estaban en una excursión. Field trip. Excursión. He was my best friend. Él era mi mejor amigo. O él fue mi mejor amigo. I was a teacher for 20 years. Yo fui un maestro por 20 años. O simplemente yo era un maestro por 20 años. They were inside. Ellos estaban adentro. We were outside. Nosotros estábamos afuera. He was loose. Estaba suelto. The car was black before. The car was black before. El carro era negro anteriormente. Bueno, pues esto es todo con el pasado contigo. Es un pasado muy fácil de practicar. Ya que tiene los dos, usan los dos verbos. Los regulares y los irregulares. Entonces pues, bien sencillo como me acabo de decir. O sea que estos verbos solamente usan el was y where. Cuando es singular, y where, cuando es plural. Entonces, se pueden combinar con todos los verbos. Tanto regulares o irregulares. Ok. Pues esto ha sido todo. Me ha pasado contigo. Nos vemos en el próximo, en el 19. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias. 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 Gracias.